No, ese es para continuar. ¡Mirad, plástico video! ¡Ah, sí! ¡Mirad, plástico! ¡Mirad, plástico! ¡Mirad, plástico! ¡Mirad, plástico! ¡Ah, es que no son los humanos! ¡Es una educanda! ¡No, no lo tienen así! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿No, no, no? ¿No, no, no? ¿No? 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 ¿Qué es lo más? ¡Ah, es que lo más que yo expliqué es... ¡Há, es que pega y alrededor de cara que estéórido, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo creo que estás en la parte de los videos. Entonces, el canal de la página de la página. Trabajamos a poco de atrás. Debería ver si, a lo que se llama bohatera. Para que se sienten como si, cuando hay que irse un ruch. Hay un rol, hay motores. Estamos aficionados por un poco. Para que se sienten como sentir. No me agregaré, me aseguró que ya estaba viendo este video de esta cana. Fue genial y... ¡Prenió la pues! Entonces me siento pues, que estoy en la lugar y me estaba pensando. Entonces, me ayudó a ver que se me montó así. De tal proceso. Tal vez por qué, dos, cinco años o cinco años o diez años... Pero entonces me dijo que volví. Y que ya se ponía la cámar, así que si tuviera montación y me do過, cómo voy a ir a mover mi arrascción. No, entonces no se puede rellenar a no, si no me empiezan a no, si no me empiezan a no, entonces ahora mismo me voy a decir B y en el momento. Este es un adiós único, el primer, pero ya es un pequeño, donde está mi comentario en mi me quedará por el video. No y pues, si te gusta, 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 si te gusta de un poco más. y si te suscribete si te suscribete si te suscribete ok, nos vemos en el video y si te suscribete y si te suscribete y si te suscribete chau 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 ¡Gracias! 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 Gracias.